Bueno, vamos a ingresar. Desde la Unión Departamento de la Unión. Saludos. Ahí está. Para Dallas. Saludos amigos. Todos. A nadie le encontramos aquí. Vamos, andamos cambiándole. Está bueno, está bueno. Choreliadula, choreliadula. Choreliadula, choreliadula. Choreliadula, choreliadula. Vamos aquí en el Mercado de la Unión. Vamos así. Choreliadula, choreliadula. Sí. Choreliadula, choreliadula. Choreliadula, choreliadula. 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 Las frutas. Las frutas. Las frutas. Frutas de... Deichi. Y también de la otra muchacha. ¿Cuánto? De Yeiñis. Está con todo Yeiñis. Está con todo Yeiñis. Estaba en esta parte de mi barba. Aquí vamos por cintas, ¿Qué es? ¿Qué te gusta? ¿Qué es esto? Yo también estoy agotando. Aquí están. Le lleva el aire cocinado. Bueno, pues nuestra linda gente de la Unión. así se la pasan así es que saludos a todos los que están ahí siempre conectados a través de la página de Misael Gómez a nadie los encontramos aquí con todo ya echaron alguna rola por ahí está bueno está bueno siempre nos gusta está bueno ahí está el hombre al violín igual estamos con todo está bueno vele con todo ahí está Marecha Santa Cecilia nuestra gente tinta la unión todos los poderes bueno pues estamos aquí cerquita del centro el mercado de la unión prácticamente aquí todo eso que ven acá están los rellenos de punche están las tortillas están los pescados camarones las los como le llaman bueno de todo un poco todas las cosas del mar tortillas eso es lo mismo con todo todo ahí bueno pues ahí está aquí vamos a cerrar el video de este sector acá con con estas muchachas cosas serias ella es muy famosa allá ahí está un saludito ahí pequeño no comí un saludo a toda la gente un saludo a toda la gente que nos venga a visitar las que están viendo que nos venga a comprar marisco los amarones las sardinas el pescado fresco y torta fresca decirle vos también bueno bueno ahí cerramos el video con tanta belleza ahorita es que mire que bonito con mucha belleza muchas veces adiós bueno bueno